Busco comprender los procesos de la financiarización de la agricultura en los ámbitos de las crisis del capitalismo y las crisis actuales de las finanzas, de la crisis de los alimentos, de agrocombustibles y de la climática. Y como todo este contexto se ha establecido una financiarización de la agricultura y como esta financiarización de la agricultura hace consecuencia en el territorio, principalmente en Brasil, por la frontera de la agricultura que está en expansión y todos los conflictos que se dan a través de todo este contexto. ¿Y qué factores han influido en ese proceso de expansión? Principalmente la busca por la acumulación del capital, que sobre todo los dueños del capital productivo antes están buscando otras formas para investir, sino que no en los inmóviles urbanos por conta de la crisis de las finanzas de 2008. Entonces encontrar en la agricultura un activo con una protección mayor y está establecido por eso, por la compra de tierras para que transformenla y avendan con un precio mayor, entonces sobre todo por el lucro, no por la producción propiamente dicta, pero sí por la busca por el lucro.